Hola amigos, nosotros somos Alma del Bosque. En Alma del Bosque tenemos una colección de 15.000 plantas de orquídeas y más o menos unas 5.000 diferentes entre especies e híbridos y siempre que vengas a Alma del Bosque podemos ver una colección con más de 1.000 plantas florecidas en ese momento de tu visita. La idea es empezar a mostrarles a ustedes una cama semanal de cómo se encuentra esa cama en esa semana. Entonces analizaremos los tipos de flores que hay, qué distancias de siembra, más o menos de dónde vienen estas plantas, cómo se deben cultivar un poquito, qué condiciones tenemos nosotros cuidado para que esto se desarrolle bien y para que ustedes gocen de colecciones como estas porque nuestro objetivo es mostrarles a ustedes esta diversidad y que así es una colección de Alma del Bosque entregada a ustedes para que ustedes se animen y aumente el hobby y la pasión de las orquídeas. Porque lo que tenemos nosotros es enalmadelbosque.com que es una escuela online para que tú aprendas a cultivar todos los géneros que en Alma del Bosque tenemos. Hoy hay más de 300 videos de clases especializadas para que tú aprendas la planta que tú tienes en tu casa, que puede ser una sola, para nosotros es importante que tú la tengas en perfectas condiciones y seas feliz porque una planta en tu hogar da buena energía, da ganas de vivir, es un confidente, es una planta acompañante y es una planta que genera muchas emociones y nosotros queremos ser parte de esas emociones en tu hogar. Entonces, no quiero hablar más y te quiero mostrar en esta cama de Epidendrium, que vamos a hablar de ellas, una cama por ahí de 15 metros, donde vamos a ver una gran colección de colores distintos, de tamaños de flores distintas, de panículas grandes o pequeñas, de cuánto dura una flor de estas. Entonces, te invito a que me acompañes y ahora, de ahora en adelante, vamos a querer montar en YouTube donde tú me estás visitando hasta tres videos semanales para que me acompañes y te mezcas y te metas a este maravilloso mundo de las orquídeas. No va a ser nada técnico, no va a ser nada difícil ni complicado, sino ganas de que tú te emociones al ver estas colecciones. Una cama, ¿en qué consiste? Estas mesas, yo tengo, nosotros tenemos mesas en Alma del Bosque que miden unos 70 de ancho por unos 10 de alto. ¿Por qué la altura? Es ideal la altura para que uno cuando esté trabajando pueda lograr ir a todas las plantas y pueda lograr de que no se canse uno cuando esté todos los días o todo el tiempo trabajando en ellas. ¿Listo? ¿Por qué uno 70? Porque yo sé que soy alto, yo mido uno 90, pero yo cojo con facilidad y llego con facilidad al centro de la cama para poder alcanzar y trabajar en cualquier planta que yo tenga. Además, ¿qué más les quiero mostrar? Debajo el piso lo tenemos con musgo, un musgo que ha nacido solo y que hemos sembrado, un musgo y unas celdas jinelas para que estos musgos, cuando me hagan un efecto invernadero, me hagan un efecto de humedad para que nunca se nos reseque del todo la cama y así yo ser capaz de hacer, de copiar lo que estas plantas viven en la naturaleza y traerlo para mi invernadero. ¿Listo? Tenemos caminos de 1,20 de ancho, ¿para qué? Para que en el momento que yo esté moviendo una mata, yo no vaya a tener problemas de transitar con ella por cualquier parte y no esté tumbando en las matas de los lados. Entonces, un invernadero tiene que tener estas buenas condiciones. Otra condición que yo tengo son plásticos y alturas, Isabel, muéstrase para arriba, alturas altas hasta de 4 y 5 metros porque lo que estoy buscando es que haya una muy buena aireación en todo el invernadero para que las plantas se sientan en su hábitat natural. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, yo les voy a mostrar cada semana aquí en Alma del Bosque, pueden haber alrededor, yo diría que hay de 20 camas. 20 camas, estamos hablando de 15 metros por 15, por 1, 70. Pueden haber más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 y 8, 24 camas. Más o menos, tenemos 24 o 26 camas donde vamos a volver a esta cama dentro de 26 o 27 semanas. Entonces, así vamos a estar viendo la evolución de las plantas todo el tiempo. ¿Listo? Y con la idea de que ustedes vayan sabiendo dónde van colocando sus plantas en sus casas y así podamos crecer las conexiones. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con epidendron. Estos epidendron son unos epidendron híbridos. ¿Híbridos? ¿Y qué es híbrido? Es la mezcla de dos especies. ¿Listo? De dos o tres especies. Entonces, yo tengo aquí, estos epidendron son de origen americano y estos epidendron normalmente, los híbridos que vienen de aquí vienen de tres especies. Del epidendron ivagense, del epidendron secundum y del epidendron radicans. Entonces, con la mezcla de todo eso, han salido estas bellezas de plantas que se las quiero participar a ustedes y que nos gocemos estos 20 o 30 minutos este video para que ustedes lo disfruten. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Aquí yo tengo plantas, todas las plantas que he reproducido acá vienen plantas hijos de un keiki o hijos de un hijo que nació de una vara de estas. Aquí, por ejemplo, aquí voy a coger esta planta donde aquí ustedes ven que están naciendo un hijito aquí. Sí, te lo voy a acercar un poquito. Que están naciendo aquí este hijito. Pero este hijito no lo puedo sacar hasta que no empiecen a nacer raícitas aquí debajo. Ahorita les muestro otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos keikis, cuando ya están en raíz, que ya tienen raíces, esos keikis los arrancamos de la planta y son sembrados en estas nuevas materitas. Entonces, están plantas jovencitas, hijos de esta gran colección. O sea, que yo voy a tener muchos hijos reproduciendo permanentemente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así es que nosotros reproducimos los epidendromos. Estos epidendromos. ¿Listo? Otra particularidad. Ven, vamos, ven persiguiéndome. Otra particularidad que les quiero mostrar es que estas plantas de epidendromos, mire qué belleza de planta la que tenemos aquí. Mire esta hermosura de planta que quiero que le tomes. Toda una cantidad de... A estas orquídeas se le dicen la orquídea caña. ¿Listo? El epidendromo tipo caña. Mire qué belleza de plantas que tienen una particularidad. Ellas florecen cuando terminó el crecimiento. Después de terminar el crecimiento, viene, como vamos a ver en esta matica, luego de terminar el crecimiento de los brotes, está creciendo. Aquí ya viene formándose la flor. Es muy importante que veamos que la planta se forman las flores en la parte de arriba. Y les cuento, estas flores pueden llegar a durar, esta vara florecida puede llegar a durar hasta dos años. Ahorita les muestro unos ejemplares. Entonces, es una planta que, imagínense, yo ya aquí vienen dos hijos, dos madres que ya vienen floreciendo y aquí viene un brote nuevo espectacular donde viene creciendo. Mire el grosor y la fuerza que trae esta planta. Ahora, ¿cuál es la idea? Si ustedes ven, yo no tengo keikis en las plantas. No me gustan los keikis. Los keikis los quito y los siembro y nunca los dejo en la planta. Porque cuando una planta deja un keiki, ahí va a nacer una flor de ese hijo. Y normalmente esa flor es más chiquita y de más mala calidad. Por eso las quitamos, los siembro en materitas y siempre estoy buscando que brote desde la base. ¿Listo? La idea siempre es que una planta, yo la tengo, les voy a mostrar aquí, hay muchas plantas para ver. Yo tengo aquí esta planta donde tengo la madre que ya se le acabó la flor, que yo ya se la corté. La hija, que es donde está florecida. Y la nieta, donde viene creciendo de forma espectacular. Esa es la composición ideal de un epidemio. O tener bastantes madres llenas de flores como la ahorita que les mostré, porque así te va a durar mucho la floración. Ahora, aquí podemos mostrar a Isabel, a todos aquí nuestros amigos, la cantidad de colores que podemos tener. Mire qué composición tan bonita la de esta planta. Miren las flores tan espectaculares que hay. Y miren la planta llena de hojas de muy buena calidad. Ahora, les quiero contar que como dato curioso, estas hojas de estos epidemios pueden durar hasta, yo creo que hasta de 5 a 10 años cada hoja. Entonces es muy importante que tengamos las plantas con todas las hojas sanitas y bonitas, porque se les está dando un excelente manejo. Cuando una hoja se cae, se puede caer por falta de agua, o por una bacteria, o por un hongo. ¿Listo? En Alma del Bosque acabamos de hacer un curso gigantesco, buenísimo, de epidemios, y hablamos de todas las enfermedades que pueden ocasionar la caída de hojas prematuras en los epidemios. Muy bien. Ahora, vámonos, sigamos, vamos visitando. Aquí les quiero mostrar, en esta planta, voy a sacarla. Esta es una mata donde cumple la misma función. Aquí tengo la madre. Espera, aquí si quieren mostrar las flores. Mira. Y aquí viene un brote nuevo para salir las flores. Y aquí tengo la madre. La madre. La hija. La hija. Y la nieta. Es importante. Y aquí viene un cake de flor, que después lo quito. Y aquí viene otro cake vegetativo, que se lo va a quitar apenas tenga raíces. Muy bien. Es una cosa que quiero mostrarles. Mire, esta flor empezó a abrir, ha abierto flores desde aquí, y va creciendo, va creciendo, y ya va acá. Esta planta, esta planta, puede llevar florecida, esta vara, puede llevar florecida más de un año. Porque a medida que va creciendo, en la parte de arriba, aquí, se van cayendo las hojas viejas, las flores viejas. Por ejemplo, esta hoja, esta flor, ya se va a caer. Entonces, van cayendo acá, y la planta sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Entonces, es una ventaja estas plantas, porque las vemos florecidas todo el año. Listo. Muy bien. Ahora vamos a ponerla otra vez en su sitio. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una planta, bien, llena de cake. Miren la cantidad de raíces que tienen estos cakes. Entonces, yo voy a separar unos hijuelos para después sembrarlos. Es decir, si no, quebrarlos un poquito del tallo, y se sacan del tallo principal. Y aquí vemos un hijo que ya podría sembrar. Aquí, miren, si los quiero acercar, donde tengo, aquí estaba, el tallito del epidendrum, aquí se les va, aquí el tallito del epidendrum, aquí está la flor, y aquí nació el hijuelo, con, o cakey, cakey quiere decir hijo, en hawaiana. ¿Listo? Entonces, aquí hay un cakey, entonces aquí, así, reproduciría yo los epidendrum. Lo voy a dejar aquí en la mesa, para que ya mañana lo sembremos. Vamos a sacar otro cakey, venga, ven, muéstrales bien, por favor, para que se vea bien, claro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro hijo, perfecto, que podemos sembrar. Dos. Y vamos a sacar un tercero, donde, aquí tenemos otro, donde podemos sembrar la cantidad de raíces. ¿Listo? Entonces, aquí, esa es la mejor forma de reproducir epidendrum. ¿Listo? Bueno, ahora, les quiero mostrar una planta, que para mí es una maravilla. Yo creo que tienes que hacer un poquito para atrás, pero, mire este, voy a sacarla porque quiero que ustedes la vean. Lo voy a poner en el suelo. Esto es un epidendrum, se llama, el híbrido se llama Ice Castle. Este epidendrum, ya está muy retorcida, las flores y todo lo que vos querás, pero es un epidendrum que está florecida, todas sus varas, desde el 2019. En agosto del 2019, en la exposición, aquí estoy, mientras estoy hablando, estoy quitando todas las flores viejas, porque eso es una de las cosas que uno debe hacer cada vez que camina sus camas, quitando las flores feas. ¿Y por qué? Porque esas flores feas tienen hongos, que se llaman botritis, por ejemplo, el hongo de las flores. Entonces, yo las quito todas para garantizar y evitar que tengamos más botritis en toda la inflorescencia. Entonces, aquí les quiero mostrar, ya les quité todo. Se llama, vamos a, aquí yo debía tener, debía tener una, un delantal, la próxima vez me lo pongo, que hoy me dio pena, yo no sé por qué, para poder botar talapasuras. Pero vean, les quiero mostrar, mire todo lo que ha florecido, aquí empezó la floración, aquí, y mire todo el recorrido que ha hecho esta planta, botando flores permanentemente en esta vara. Lleva dos años floreciendo, esta inflorescencia, esta vara. Esta otra vara, lleva menos, mire lo que lleva. Esta otra vara, lleva mucho menos, mire lo que lleva. Y aquí, viene brotando una vara que apenas va a empezar a florecer. O sea, esta planta empezó a florecer, vamos a ver, más o menos la misma altura que esta. Y mira hasta allá la altura que tiene con respecto a esta. Listo, es una, es una, es un híbrido de los más bonitos que hay en Epidendrium. El blanco es el color que más gusta, porque a uno normalmente le gustan los colores escasos. Listo. Entonces, se los quería participar, que es una planta show. Y obviamente, vienen mucho más brotes nuevos, o sea, va a tener de 8 a 10 flores abiertas, de varas con flores abiertas. Otra cosa que les quiero mostrar, otra cosa que les quiero mostrar, y quiero hacer mucho énfasis, es que ojalá, Isabel, muestres el orden con que se mantienen estas plantas, porque, ojalá que, mires, muestres por aquí, porque es importante el orden en las plantas, para que todas las plantas tengan la cantidad de luz ideal. Mira, toma eso de para allá. Listo, porque que ustedes vean que una colección hay que manejarla con muy buenas distancias de siembra, entre una planta y otra, porque las plantas son luz y agua. Listo. Ahora, ustedes ven en esta colección de Epidendrium, flores como esta, mire, flores como esta, que son como variegadas con dos flores. Listo. Como dos colores, perdón, rosados, son muy distintos, muy difíciles, muy raros. Aquí tenemos unos rojos espectaculares. Mire este rojo tan hermoso. Mire qué belleza de rojos. Mira qué espectáculo de Epidendrium. Estos Epidendrium vienen de un vivero de Estados Unidos, un vivero que es el que ha hibridado todo esto, el vivero se llama Cal Orchids y vale la pena que ustedes sepan que mire qué espectáculos de híbridos los que este señor ha logrado. Ahora, uno podría reproducir estos Epidendrium haciendo semillas y serían rápidos de producir. Mira, serían, o sea, si yo de semilla quisiera sacar un Epidendrium, de semilla a que yo tenga una planta florecida, me podría demorar alrededor de unos tres años. Entonces, hay personas que sacan el tiempo para lograr tener ese tiempo para lograr sacar plantas. Yo me voy a volver un poquitico y saber para que mostremos... Ah, no. Iba a mostrar otra, pero está mucho más atrás. Bueno, venga, vámonos a ver otros colores muy lindos. Son este fucsia, unos colores fucsia muy lindos, mira, una belleza de coloridos. Estos Epidendrium, como vienen de Ibagensi y vienen de Radicans, son plantas que se producen fácil a interperie, que no necesitan invernaderos. Entonces, podrían tener luz directa y trabajarían muy fácilmente. Listo, vamos viendo. Este es otro hijo, este es un hijo que me nació del blanco, del Ice Castle. Esto es un hijo de un Keiki que produjo el Ice Castle. Aquí viene el hijo y aquí viene el Epidendrium blanco, Ice Castle. Listo, y así yo creo que ya tengo como 8 o 10 maticas de una sola planta que compré. Y en tres años ya tengo por ahí 10 o 12 maticas. Y es de los que más gustan y cuando vienen, afortunadamente yo no vendo plantas, entonces no me están bombardeando que yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino que los admiran afortunadamente y gustan mucho. Aquí vemos una especie, se llama Epidendrium radicans. El Epidendrium radicans, este normalmente son solo anaranjados. Estos se encuentran en los bordes de las carreteras. Son plantas que son muy resistentes, pero de mucho más calor. Estos necesitan entre 20 y 28 grados centígrados. Están en las barrancas y es un clon muy bonito porque el labelo de este radicans es una belleza. Lo importante de los Epidendrium, de los híbridos, hacia dónde van, están buscando flores cada vez más grandes, cada vez más llamativas. Entonces yo les voy a mostrar que hacia dónde va la hibridación de Epidendrium en el mundo. Aquí por ejemplo, les voy a mostrar una mata. Es una planta sensacional. Esta es una planta que yo adoro. La pongo aquí para que logremos ver toda su composición. Estas plantas, ¿hacia dónde van? Plantas de dos colores. Este rosado con blanco es una belleza. A que tengamos unas panículas lo más grandes y redondas posibles. Y una flor individual gruesa y grande. Aquí yo tengo otra planta que me acaba de llegar. Mire qué belleza. Yo estoy muy contento con esta. Ahora mire el tamaño de las nuevas flores. Hacia allá va la hibridación de estos Epidendrios. Mire que si ustedes comparan una flor, es esta nueva que tiene una sola varita. Es una flor que puede ser el doble o el triple de la anterior. Entonces vamos hacia flores mucho más grandes. Es espectacular. Si ven, miren esta blanca. Miren qué belleza esta flor. Que está frente a una de estas. Pues la diferencia es gigante. Entonces, hacia allá va la hibridación de estos Epidendrios. Y otro para terminar, que espero que se hayan gozado, la caminada por esta cama. Entonces vamos a guardar esta planta de nuevo, porque la verdad es una planta sensacional. Voy a terminar esta cama mostrando esta belleza de planta. Esta belleza de planta es un híbrido de un Epidendrium, como los que acabaron de ver, pero una especie de Epidendrium que se llama Epidendrium Pseudoepidendrium, que es su hijo, se llama Epidendrium René Marqués. Pero no es un Epidendrium solo, se llama Epicatleya, o sea, un híbrido de dos géneros, como decir, un elefante y un rinoceronte. Dos cosas que no dan que ver, son mamíferos, son orquídeas. Y entonces, este Epidendrium, el Epidendrium Pseudoepidendrium, fue hibridado con una Catleya. ¿Por qué es una Catleya? Haga de cuenta que esto es una Catleya. Esto es una Catleya híbrida también. ¿Listo? Entonces, al unir un Epidendrium, como estos que tenemos aquí, si yo uno un Epidendrium de esto con esto, vamos a tener un hijo muy parecido a esto, que ya nos estamos yendo a flores individuales mucho más grandes. ¿Listo? A flores que se vayan pareciendo a una Catleya. Y esto es una belleza de híbrido porque realmente tiene una forma, un hábito de crecimiento bien interesante, es de que cuando se caen las flores, esta quiere volver a nacer nuevos hijos y nuevas flores. Entonces, esta vara siempre dará flores. Entonces, es espectacular, porque lo que necesitamos es tener bastantes varas, porque en un momento dado vamos a tener flores en cada caña, digámoslo así. Amigos, esto es lo que yo les quería mostrar. Esta es la nueva idea. Esta es una idea para que ustedes se entusiasmen, para que me sigan, para que nos acompañen en YouTube, a ver todos estos videos para que aumentemos el hobby para los orquídeos. Y por favor, quiero que se vuelvan embajadores y que me recomienden y que nos sigan en almadelbosque.com. Los espero en YouTube, los espero en la plataforma online y los espero en toda la escuela y todo lo que hacemos en Alma del Bosque, porque nuestro objetivo es aumentar la pasión por las orquídeas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!